Otra instancia es el perseguir a los comerciantes. Si los comerciantes tienen la cédula, su factura, su nombre, su guía, su nombre, ¿por qué tienen que ser tratados como criminales o delincuentes? Si están haciendo un tema legítimo, ellos tienen que pedir la información primero. Nosotros el día de ayer hemos presentado una carta formal a la gobernación con todos los abusos que se está haciendo contra los comerciantes y pidiendo qué se va a resolver con el tema de la Feria de Fuegos Artificiales. Si se va a dar o no se va a dar, ya que venimos haciendo tres ediciones con Rolando Panchana cuando estuve gobernador, con Julio César Quiñones cuando estuve gobernador y ahora tengo entendido que está un señor Monge Espinel que me ha reunido en una mesa de trabajo, la cual no llegamos a ningún fin. ¿Cuándo se reunieron? Hace una semana. ¿Ahí hablaron sobre la Feria? Hablamos, no, él hizo una gran exposición con todas las autoridades presentes pero parece que desconocía el tema. Entonces, le hemos brindado toda la información, le hemos dicho que los controles no son a los comerciantes establecidos porque los comerciantes que compran a esta compañía o a cualquiera de los importadores descansan en los archivos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!